Le di lo más hermoso del Señor, con mi amor, mirando siempre ciego por su mucho amor, después se ha manejado y como no, y ahora ya lo puedo decir. Dame fe, Señor, para seguir, buscando tu verdad, para poder vivir, sin miedo a recordar, para sobrevivir, en esta soledad. Dame fe, acercame hasta ti, ayúdame a brindar, enséñame a sufrir, sin miedo a enseñar, acercame hasta ti, enséñame a sufrir. Dame fe, acercame hasta ti, ayúdame a sufrir. Dame fe, acercame a sufrir, sin miedo a enseñar, acercame hasta ti, ayúdame a sufrir. Yo no tengo, Señor, no tengo a nadie en esta vida, no encuentro una razón, para vivir, Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto, yo no soy cobarde, enséñame a subir, yo a mí. Padre fe, Señor, con la serí, buscando tu verdad para poder vivir, sin miedo a derrotar a la solería, en esta solería. Padre fe, Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto, yo no soy cobarde, enséñame a subir, yo a mí. Padre fe, Señor, si tú quisieras ayudarme, estoy dispuesto, yo no soy cobarde, enséñame a subir, yo no soy cobarde, enséñame a subir, yo no soy cobarde. ¡Gracias!